Miguel Escalada 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 Voy a seguir hablando con él, pero ya sabéis cómo soy, tiene que ser detrás de la cámara. Ven amigos, amigas, un besito a todos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, justo, justo, sabes que me alegra muchísimo verte ahí, por eso te llamé, porque me tienes que contar muchísimas cosas. ¿Cómo empezaste, justo? ¿Cómo empezaste en esto de la canción y todo esto? Uy, eso se remonta a muchos años atrás, era un crío, un crío de nada, comentando así, charlando entre chavales. En un festival un día, lo que era el famoso horóscopo, había un teatro allí, gritando y cantando, el cura lo organizó todo. Y, viniendo por una persona u otra, siempre en los comentarios, me dijeron, ¿cómo no vas a la agrupación artística? Era aquella, había agrupación artística, centro artístico, jijones. Y fui a la agrupación artística, jijonesa, que estaba así, en Vázquez Mella. Y allí, empecé, poco a poco, fui a festivales, fui a Rumbo a la Gloria, fui en varias ocasiones a Rumbo a la Gloria, con gente muy importante aquí de Asturias, por Rosa María y Patayo, Rosa María Lobo, Víctor Manuel San José, Víctor Manuel, Cholo Boys de Mieres, en fin, una cantidad de gente y personajes muy importantes en la cuestión musical de Asturias. Y después, pues ya empecé con orquestas, empecé, me acuerdo, en Somio Par, que fue toda la familia Bebe, llevaron hasta la merienda, porque en Somio Par había unos meses de... Sí, había Menedero, sí, me acuerdo. Correcto, correcto, había Menedero y demás y tal. Y ahí empecé con la orquesta Royal, pero no la Royal de Mieres, no, no, la orquesta Royal, una que había en Gijón, que era, el vino, el del garaje, el piernas, el trompeta, en fin, una serie de gente de aquí en Gijón, que tocaban por afición. Entonces, allí empecé con ellos, muy a gusto, y, en fin, allí sustituí a Luis Gardei, que marchaba para Madrid. Sí. ¡Suscríbete al canal!